Hola, buenas noches mi linda comunidad, espero que estén teniendo un domingo maravilloso, un besito grande. Hoy continuamos, o mejor dicho, hoy finalizamos nuestro plan 2020 para bajar de peso, hoy nos hablamos con el plan número 10. La semana pasada me fue imposible subirles video y no lo quise hacer los días después porque dije voy a ver yo qué voy a hacer y voy a esperar a ver la reacción de las personas. Así que yo en lo personal me repetí el plan número 5 que fue el de, se llama reducción de vientre porque cuando nosotros bajamos de peso como que el vientre se nota más o en la parte donde tenemos esos gorditos como que sobresalen más. Así que lo hice de esa manera, de antemano les pido mil disculpas pero ojalá les haya servido para recapacitar y decir que den la nebulosa, qué voy a hacer y que ustedes mismos se sinceren y digan qué hicieron, si comieron bien, si comieron mal, si echaron para atrás o dijeron ya no voy a continuar aquí. Porque nosotros no podemos depender únicamente de estos planes, sino que al terminar estos planes tenemos que ser responsables con nuestra manera de comer. Yo por lo menos aquí vivo con dos varones, ellos comen absolutamente de todo, pero yo les sirvo a ellos o ellos me sirven a mí y saben lo que yo puedo comer y no puedo comer y ninguno nos amargamos la vida. Pero yo a pesar de que como absolutamente de todo, lo como en más poquitas porciones, así que para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué es lo que yo voy a hacer hoy? A partir de este momento, porque ya entramos en el plan número 10 y terminamos, yo en lo personal me voy a repetir este plan completo sin el purgante, sin el paso número 1, sin el plan número 1. Porque debemos purgar no solamente dos veces al año, pero de extremo a extremo, a diferencia de tiempo, de meses. Así que me lo voy a repetir completico, lo hago porque como estoy con el tema de la menopausia y hasta hace un mes prácticamente empecé a consumir remedios naturales para la menopausia, ahora sí empecé a ver resultados. Antes no y estaba muy mal, estaba como muy tristonga porque por mi cambio hormonal no veía los resultados que veía en otros planes que yo hacía años pasados. Así que yo me lo voy a repetir, si usted lo quiere hacer conmigo, bien puede hacerlo, pero no más. Únicamente dos veces y no más y después a finalizar del año puede iniciar cualquiera de los planes que tenemos acá en el canal, porque tenemos cualquier cantidad de vídeos. Igual quiero comentarles que hoy se acaba este plan 2020 para bajar de peso, pero que cada mes yo les voy a estar subiendo unas sopadetos, un batido, un jugo, una apoteca, cositas que nos ayuden también para calmar la ansiedad y para bajar de peso, para que ustedes las estén apuntando en su agenda y las puedan estar haciendo porque eso sí lo podemos estar consumiendo dos veces a la semana. Así que antes de continuar quiero decirles algo, si ustedes van a empezar este plan es muy chévere. El plan número uno fue el purgante, el plan número dos fue nivelemos nuestro metabolismo, el plan número tres fue sana tu flora intestinal, el plan número cuatro fue la limpieza de intestino, el plan número cinco reducción de vientre, el plan número seis fue limpieza de hígado, el plan número siete fue grasa localizada, el plan número ocho fue desechemos el colesterol malo y el plan número nueve fue calmar nuestra ansiedad. Creo que los intercalé, pero ahí están los nueve planes. Y el día de hoy el plan número diez es desinflamación corporal, porque cuando empezamos a bajar de peso también nos inflamamos bastante, como les dije anteriormente, esas zonitas que vemos que están gorditas como que sobresalen y también por la retención de líquidos que tenemos. Este plan es muy lindo porque no solamente nos va a desinflamar, sino que también se va a localizar en el vientre, así que nos va a ayudar a secar muchísimo el vientre y es muy fácil. Esta semana antes, o sea, sí, en ayunas, una hora antes de desayunar, perdón, me traigo, una hora antes de almorzar y una hora antes de cenar nos vamos a estar preparando este jugo que es un trozo de pepino con hombro o pepino de ensalada con cáscara con pepas y la pulpa bien, bien licuada en un vaso de agua con media manzana verde. Tiene que ser verde. La manzana roja no sube de peso, pero no nos deja bajar de peso. Entonces, la media manzana verde con cáscara sin pepa, sin ninguna pepa, bien, bien, bien licuada, licuada que quede supremamente licuada, no la consumimos. Una hora antes del desayuno, una hora antes del almuerzo y una hora antes de la cena durante siete días. Este va a ser el plan para desinflamar nuestro organismo, nuestro cuerpo, nos va a ayudar mucho para el vientre y, aparte de eso, nos va a sacar, nos va a ayudar, perdón, mucho con lo que es todo en cuanto a retención de líquidos. Hablando de retención de líquidos, quiero que tengan muy en cuenta algo. Usted ya tiene que empezar a cambiar su sal. Todas las sales tienen grados de yodo, todas las sales tienen yodo. Si ustedes conocen sal que no tengan yodo, por favor, escríbamelo ahí. Yo estudio, yo investigo, a ver. Pero la sal que yo estoy consumiendo en este momento es la sal rosada del Himalaya. Esa se consigue muy fácil en los supermercados, en la parte de los gourmets, todo eso. Ahí lo consiguen, encárguenla. Es la sal que, hasta el momento que yo conozco, que tiene más poquito yodo. Así que, para que no tengamos más retención de líquido, tenemos que consumir esas sales con muy bajo nivel en yodo o, inclusive, comer sin sal. Pero yo no puedo, hasta ya no llego yo. Admiro a las personas que comen sin sal, pero yo no podría comer alimentos sin sal. Pero eso también nos va a ayudar muchísimo para la desinflamación corporal. También vamos a estar consumiendo esta semana y de aquí en adelante, para toda nuestra vida, nuestras aguas de tos. Nuestras aguas de tos es que nos levantamos, llenamos nuestro jarrón de agüita, le introducimos trozos. Aquí tiene trozos de naranja con la cáscara y tiene trozos de limón con la cáscara. Espero una horita y me consumo esa agua y vuelvo y lleno mi tarro. O al otro día puede ser con cilantro, que el cilantro limpia mucho nuestra sangre. Puede ser con perejil, puede ser con trozos de apio, puede ser con trozos de acelga, de espinaca. Con todas las frutas y verduras que ustedes quieran, bien lavaditas, pero crudas. No aguas cocinadas. Cuando tú cocinas un apio o tú cocinas esto, ya se perdieron todas las propiedades. Por ejemplo, el limón, por ser cítrico, perdón, la naranja, es una fruta muy volátil. O sea, tú la cocinas y ya se fue la vitamina. Así que así suelta todo, todo, todo y tú te estás consumiendo toda la vitamina C que está en estos cítricos. Y de esta manera tú no vas a estar consumiendo agua sola, sino estás consumiendo agua de tos. Agua que te hace orinar toda la grasa que desprende la grasa de tu cuerpo y te la hace orinar. Así que vuelvo y les repito, frutas y verduras crudas las dejan ahí y consumen y consumen durante todo el día la que quieran, pero no hervidas, no hervidas. Eso es todo, amores lindos. Espero que ustedes hayan disfrutado de este plan 20-20 para bajar de peso. Que si no lo han empezado a hacer simple, colocan plan para bajar de peso 20-20 y ahí les tengo numeradito en orden cada uno de los videos para que lo hagan desde el principio. Mídanse, pésense. Yo hasta el momento no me he pesado. Si siento la ropa más dolgada, les invito para que me sigan en mi Instagram que se llama Diana La Torre Bendita Tus Manos. Allí yo les voy a colocar una fotografía de cómo empecé y cómo estoy ahorita. Y después les voy a colocar una fotografía de cómo empecé y cómo estoy ahorita y cómo voy a bajar otro poquito. Porque no es mucho tampoco, pues, lo que yo quiera bajar. Solo quiero los 8 kilos. No sé cuánto he bajado. No me he preocupado por eso, pero hasta que lo termine bien, 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 lo voy a hacer. Así que, amores lindos, no se les olvide. Después de desayunar, a las 3 horas, un snack para calmar la ansiedad. Después de almorzar, a las 3 horas, un snack para calmar la ansiedad. Cenamos y ya no comemos nada más. Y a la hora de la cena, cero harinas. En la hora del almuerzo o en la hora del desayuno, sí, una harinita. Olvídense de a poquitos, del arroz, olvídense de a poquitos. De todo lo que tiene que ser harinas blancas, harinas refinadas, aceites refinados, aceites de palma. Esos aceites, sí, todos esos aceites refinados. Y empiecen a introducir aceite de coco, aceite de aguacate o de palta, aceite de soya, aceite de oliva extra virgen, primera prensa. Amores lindos, espero haberles servido en algo con todo esto. Créanme que si ustedes lo hacen con disciplina, van a ver unos cambios muy lindos. Gracias por seguirme, gracias por confiar en mí, gracias por tanto comentario tan lindo. Y anímense, hagan esto por ustedes, no por moda, no por lo que digan los demás, sino por caminar aliviados, por moverse en aliviados, por sentirse bien. Y de a poquitos ir metiéndole el ejercicio. Yo soy negada para el ejercicio, así que me gusta es bailar. Bailar y lo voy a retomar nuevamente y se los voy a mostrar en mi Instagram, en mis historias de mi Instagram. Pero háganlo por amor a ustedes, por salud y por verse bien ustedes mismos. Dejen de importarles las quejas y todo lo que la gente diga, invente o le parezca. Cada quien que viva su vida como quiera, usted y a mí solo nos debe importar nuestro yo propio. ¿Listo? Un besito, un abracito grande y hagan todo al pie de la letra. Toda esa lista de reproducción de todos estos videitos están ahí. Se los voy a dejar ya mismo en mi Instagram y aquí en el primer comentario y en mi cajita de información. Besito grande que mi Jesús me los bendiga y que de verdad de todo corazón bajen y lleguen al peso que desean llegar. Nada es imposible para el que quiere hacer las cosas. Chao.